Naltelaño. Ah, el 3 de abril me escribió en el 4. Y Chajarí se llamaba Villa Libertad. Villa Libertad. Dos años, cuando yo tenía dos años, se unificó el nombre de la estación con el de la Villa. Claro. Así que entre el reino y pura cepa. Sí. Cordobés por adopción. Muy contento de ser cordobés por adopción. Bueno, llevo más de 60 años en Córdoba y toda mi familia, salvo mi señora que es entrosiana como yo. Muy bien. Sí, nos pusimos de novio cuando yo estaba en cuarto año en la secundaria y ella en tercero, a los 16 años. Hace nada más que 62 años. 62 años que están juntos. Y lo haría de vuelta. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Por eso digo, lo mejor que tengo es los hijos, la familia, los nietos, dos bisnietas y un proyecto que todavía no está definido. ¿Cuál? Un tercer bisnieta. ¿Al tercer bisnieta? Pero todavía no dijo qué va a hacer. Le falta agregar algo más a eso. Boca. Que es su pasión también. Sí, a los cinco años le dije muy solemnemente a mi padre que yo era de Boca. Me dijo que de ser de Boca, ser de Boca. Y bueno, lo sigo a Boca desde los cinco años. Contador, ¿cuándo viene a Córdoba? Bueno, llegué el 21 de enero de 1949. ¿Razones de su visita a Córdoba o de su venida a Córdoba? Mi hermana estudiaba medicina acá. Ajá. Mi padre, dos días antes de empezar el último año, la secundaria murió imprevistamente. Ajá. Y bueno, tuvimos el año hasta que yo terminé. Y después, lógicamente, había que reunir la familia que éramos solo tres. Ajá. Mamá, su hermana y usted. Pero, eso decidió también la erradicación de la familia de la que era mi novia. Ajá. ¿Se vino con ustedes? Un año después vino con el suegro. Ajá. Con el futuro suegro. Ajá. Y como él tenía también que resolver el problema de los hijos, porque ir a la universidad, ir a la secundaria, yo vivía en una población que se llama, curiosamente, San Salvador. Ajá. Y la única forma era ir a una ciudad universitaria. Claro. Vino y tuve la suerte de que salió a ver qué era Córdoba y fue a dar con la zona del Mercado Norte. Ajá. Y había una actividad febril. Entonces, se entusiasmó y de inmediato compró un local, no el local, sino el negocio local, a un hermano de Angelelli. Ajá. Y bueno, y se mudaron para acá. Mudaron para acá. Así que le solucionaron el problema. Cuando yo estoy en un festejo familiar, desde la cabecera siempre le dije a mi señora, esta es una aventura que le iniciamos nosotros dos. Mira, muy bien. Y yo terminaba el cuarto año, así que así fue. Qué lindo, ¿no? Lindos recuerdos. Sí. Lindos recuerdos. Recuerdos que hacen a la vida. Esos son los que uno guarda en el recuerdo para siempre. Para siempre, ¿no? Contador, ¿militancia universitaria? Sí. Mucha, ¿no? Yo milité como estudiante reformista y como egresado reformista fui el secretario del Centro de Egresados Reformistas de Ciencias Económicas. Ajá. Y siempre milité. Incluso, alguna vez me tocó ser, cuando estaba en segundo año, candidato a presidente del Centro de Estudiantes. Y increíblemente perdimos las elecciones y un profesor de la casa, que era profesor de matemática financiera, les contó como una gracia a sus alumnos que él había cambiado íntegramente la urna. Así que entonces se hacía. Así que ya en aquí. Así que ya en aquí se hacía. Se hacía. Y en los ambientes universitarios. Y en los ambientes universitarios. Las mañas vienen de lejos. Claro. Y por lo general son los cultos los que las inventan. Usted sabe que la gente tiene mucho respeto por usted. Y usted lo sabe. Y hemos empezado a indagar sobre la gente que más lo quiere. Mire esto. Yo, contador, lo describo como un trabajador incansable. Una persona sumamente profesional y sobre todo honesta. Tanto en su actividad profesional como docente. Jamás lo vi irse a la facultad sin haber previamente preparado la clase, consultado las estadísticas para saber a sus alumnos. Y en cuanto a la actividad profesional, cada vez que venía un cliente para pedir un asesoramiento, estudiaba el tema de principio a fin. Y eso es lo que respalda a todas las personas que todavía lo consultan y que son clientes de años, clientes nuevos. Y bueno, en cuanto a la actividad docente, sus alumnos, que ya son profesionales recibidos, siguen consultándolo actualmente. Siempre los atiende y jamás ha dejado de atender a nadie, no importa el nivel, la importancia que tengan. Bueno, está una colaboradora invalorable. Hace creo que 24 años que está conmigo. Mira usted, ¿no? Entró para hacer los trámites, por medio día, para hacer los trámites externos del estudio. ¿Y poco a poco? Y a medida que yo avalúe la capacidad, ahí se cambia de funciones. De todas maneras, lo que ella confirma ahí es que nunca jamás se le podrá decir al Salvador Pérez de que es un improvisado. Mire. Los que lo conocemos sabemos que no lo es, pero para quien tenga algún tipo de duda, creo que esto confirma que cada cosa que usted toma es previo o posteriormente a través de un estudio. Mire, nunca di una clase sin preparar, jamás. Porque es una responsabilidad y hay que asumirla en forma integral. Nunca improvisé. Va contra mis principios. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Lástima que algunos de esos alumnos que usted preparó no siguieron de alguna forma algunos consejos importantes que usted daba, ¿no? Mire, la carrera, usted, yo sé a quién se refiere. A varios, no uno. Tiene 34 materias. Sí. Bueno, con un 34avo que me toca a mí, quedo eximido de mucha responsabilidad. Mire este otro detalle. La entrevista que le hicieron dijo que los atributos de un profesional, que cualquier profesional tenía que tener, eran honestidad, contracción al estudio y sensibilidad. Yo, que hace mucho tiempo que trabajo con él, creo que en él coexisten esos atributos y que además es una persona muy talentosa. Eso le ha permitido sostener su independencia de criterio. Es una persona transparente. Esas personas coherentes que piensan y actúan en consecuencia. Para mí, un referente muy importante. Entonces, ella eligió a Mónica que la compañera de ella. Yo estaba el lunes y el viernes a la tarde. Porque no dejé de dar ni una sola clase mientras estuve en Buenos Aires. Sabía eso. Porque mi vida era esa, no aquella. Aquello era transitorio y era una forma de ponerle el hombro a la salida de la dictadura. Entonces, consideré que era una obligación, pero no podía abandonar lo que era mi vida. Y desde entonces está con nosotros Mónica. Contador, ¿cuál es la obligación? Contador, ¿cuál es la obligación? Contador, ¿cuál es la obligación?